de los centros criminológicos y penitenciarios en el Perú. Para hablar acerca de la apertura de un curso de seguridad penitenciaria que se va a dar y también aprovechando poder conversar un poco acerca de la situación actual de los centros penitenciarios en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido a Sol TV Noticias, director. Buenos días, Auri. Un gusto saludarte y saludar a través de tu persona a todos tus tradiciones. Perfecto. Para poder antes hablar acerca de esta convocatoria, es importante que la población pueda conocer un poco acerca de la situación actual en estos momentos de los centros penitenciarios, del personal también. Por favor, ayúdenos a entrar un poco en contexto. Bien, en el INPE tenemos actualmente una población penal intramuros de 93.500 internos. Tenemos un personal agrupado en diferentes áreas como es la seguridad, el área de administración, el área de tratamiento. Hacemos un promedio de 12.000 y de este grupo 6.800 están dirigidos al tema de la seguridad. La institución se encarga, está dividido en ocho regiones a nivel nacional, distribuido a 68 penales y la administración lo que busca es, a través de esta división geográfica, poder agregar, atender a la población penal en base también a las regiones donde se ubica. Ok, perfecto. Definitivamente es importante conocer los números, la situación actual. Pero ahora, vamos a hablar un poco acerca de las problemáticas que se presentan. ¿Hay hacinamiento en los otros penitenciarios? Definitivamente que sí. La capacidad de verga que tenemos nosotros es un promedio de 40.000. Estamos en 93.000 y tantos intramuros, más allá también de la atención que brindamos a nivel extramuros. O sea, personas que no están internadas dentro de un recinto penitenciario, pero cumplen una medida judicial mediante lo que es la unidad de medio libre, que se llama población extramuros. Ahí tenemos un promedio también de 65.000 internos a los cuales, bueno, no son residentes, pero tienen la condición de cumplir una medida judicial. Ok, perfecto. Se podría decir incluso que sobrepasa el doble, ¿no?, el 100% de capacidad. Más o menos un hacinamiento del 130%. Ok, perfecto. Y lo que nos comenta también es que hay personas que están en situación, ¿no?, para que la población pueda entender de repente que no es permanente, ¿no? Sin embargo, muchas veces por el retraso de sentencias, ¿no?, ese tipo de cosas, permanecen más tiempo en los otros penitenciarios. Desde lo que tú dices, por ejemplo, algo que agudice la situación que tenemos en los penales es la medida judicial de la condición de procesado. Claro. Tenemos un promedio de 40%, ¿no?, de población penal intramuros que tiene esta condición judicial, ¿no? O sea, tienen una investigación, no se ha determinado todavía su responsabilidad penal, pero ocupan una unidad de albergue dentro de un establecimiento. Y eso, pues, altera toda la dinámica que nosotros tenemos que tener en cuanto a brindar la atención especializada justamente a la población de esta casa. Ok, ahora, ya primero tenemos este problema, ¿no?, del hacinamiento, de la sobrepoblación, pues, de estos reclusos, ¿no? Ahora vamos también al tema del personal, ¿no? ¿Hay suficientes agentes penitenciarios? ¿Hay falta de estos agentes? No, nosotros tenemos un déficit de personal considerable. Las escuelas son cerradas durante el tiempo de la pandemia, el 2020, el 2021, el 2022, lo cual no ha permitido, ¿no?, el poder egresar una cantidad considerable de agentes. Y actualmente, dentro de todo, en lo esperado, tenemos un déficit más o menos de 3.500 efectivos en el área de seguridad. Guau, es un número bastante alto, en realidad, ¿no?, y más aún todavía teniendo, pues, sobrepoblación de reclusos. Sí, sí, efectivamente, sí es una cifra que llama la atención y es por eso que justamente en este proceso estamos convocando a un grupo de 500 con las nuevas exigencias que también implica tener una formación adecuada, ¿no?, porque no es tampoco sacar efectivos de una manera breve y puntual para cubrir una necesidad o una derecha, sino es formarlos adecuadamente para que debidamente capacitados e institucionalizados puedan cumplir la labor y el encargo que la sociedad no está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a eso que es parte de la solución, ¿no?, o al menos del proceso de solución, pues, para poder manejar este tema complicado, ¿no?, que se da en los centros penitenciarios. Vamos a esta convocatoria que hay de este curso. 500 son los que se esperan, pues, que puedan ingresar a este curso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cualquier persona puede participar? ¿Cuáles son los requisitos? Cuéntanos todos los detalles, por favor. Bien, nosotros lanzamos convocatorias el pasado 12 de septiembre y las declaraciones son hasta el 4 de octubre. Ok. Los requisitos que se están pidiendo son los siguientes, ¿no?, cerca del barrio de nacimiento, una estatura mínima de 1.68 en varones y 1.58 en damas. Esto le dice a que el custodiado debe tener una, vamos a decir así, una fisionomía corporal un poco superior, ¿no?, al promedio. El efecto de que justamente garantiza la labor que está haciendo, tanto por él, por su propia seguridad personal y también por la persona que tiene a cargo. Seguidamente, pues, estamos en el rango de edades entre 20 y 26 años, ¿no?, entendiendo la labor propia que también uno tiene que realizar. Claro. Tener un estado de salud a nivel físico y mental adecuado, ¿no?, por el entrenamiento que van a realizar, por ejemplo, a nivel físico hacemos manejo y uso de armas, el entrenamiento de tiro, toda una labor propia de lo que implica fortalecer el cuerpo para la labor que realizamos. Haber culminado el quinto de secundaria y no tener antecedentes penales ni judiciales, judiciales penales ni policiales, ¿no?, en cuanto a lo que está en condiciones adecuadas a nivel ni ninguna observación para formar parte de lo que es este proceso. Ok. Por ejemplo, hace unos días hemos visto una balacera que se desató aquí en plena plaza de armas, ¿no?, en el centro de Trujillo y justamente, pues, al momento de intervenir ese sujeto se detectó, se determinó que, pues, tenía problemas mentales. Me imagino que también la evaluación psicológica es muy importante al momento de, pues, filtrar a los posibles candidatos, ¿no?, porque obviamente no cualquiera puede manejar un arma. Definitivamente que sí, ¿no? El estado de la salud mental es muy importante, por eso es que la evaluación psicológica que estamos haciendo es bastante rigurosa en ese sentido y parte también del personal que va a generar entrevistas personales relacionados al tema psicológico, al tricto de ver cuál es el manejo emocional, el estado de salud mental que la persona puede tener para ser una persona idónea, no por el tema que estamos desempeñando. Más aún en esa situación de crisis, ¿no?, donde la salud mental, pues, se ve alterada a nivel general como sociedad. Sí, por supuesto, ¿no? Y más, pues, cuando empezó el tema de la pandemia, muchísimas personas, pues, se vieron muy afectadas a nivel mental, emocional, ¿no? Entonces, es bastante importante y más para ese tipo de trabajo, ¿no?, en donde en realidad no creo que sea nada fácil porque es lidiar con, pues, personas que no están adaptadas a la sociedad, lamentablemente hay que decirlo, ¿no?, todos los días. Sí, aparte que también la realidad problemática que se tiene al final es, pues, generar un nivel de estrés propio, ¿no?, en la interacción que el personal tiene que cumplir con la, con el mismo, con el interno o con el interno. Y eso debe ser que la persona, pues, tenga una preparación adecuada también en manejar conflictos propios de la interacción social. Toda persona que tiene una demanda, ¿no?, y tiene una carencia de movilidad como tiene una población penal, pues, va agudizando también sus niveles de estrés, ¿no? Y eso lo traslada al personal que está más cercano, en este caso es el custodio, es el agente de seguridad. Lo que buscamos nosotros fortalecer con esta preparación es también que esta persona tenga esos mecanismos, esos recursos, esa formación que le permita hacer frente a esas situaciones estresantes que se generan en todos los recientos. Claro. Director, ¿de cuánto tiempo consta el curso y también cuáles son los procesos que van a pasar las personas que vayan siendo seleccionados? Bien. Una primera evaluación que tenemos es la evaluación de conocimientos. Buscamos entender que las personas tengan actitudes adecuadas, ¿no?, básicas para poder desarrollar todo el periodo de formación. Seguidamente tenemos una prueba de esfuerzo físico, como te comentaba, efecto de ver, ¿no?, qué condiciones tiene. Seguidamente tenemos una prueba relacionada a evaluación psicológica, entendiendo lo que me hacías referencia. Luego tenemos una prueba relacionada a lo que es el estado de salud, ¿no?, en cuanto a los médicos que tenemos en la institución, van a evaluar, van a ver las condiciones relacionadas también al puesto laboral. Y por último, la entrevista personal, donde es un equipo técnico en el área de recursos humanos que verá también las condiciones más adecuadas del perfil. Nuestra área curricular, en base a la pregunta que me hacías también, tiene que ver con tres grandes áreas, ¿no? Un área relacionado al tema normativo, le llamamos un eje normativo. Lo que buscamos es capacitar durante todo el manejo de las normas que rigen la acción de lo que es el personal de seguridad. Nosotros no aplicamos criterios, lo que aplicamos es lo que la norma nos dice, ¿no? Entonces, hay que estar bien socializados, bien informados por la norma que se va a aplicar. Otro eje que tiene que ver es el eje formativo personal. Una persona tiene que tener sobre lo que lleva al lado el entrenamiento, ¿no? Para ser frente a ciertas situaciones estresantes, como te comentaba, y eso es justamente a conocer aspectos psicológicos, estado emocional, inteligencia emocional, habilidades blandas, mediación de conflictos, cursos que forman parte de esta materia. Y finalmente, otro eje muy importante, entendiendo la labor que hoy el INPE viene realizando, es un eje científico criminológico. Muchas veces la formación se ha basado solamente en el tema de la ejecución penal, o sea, realizar acciones propias dentro del penal. Mucha literatura, mucha teoría hoy en día nos dice que los penales tienen que abrirse las cárceles respecto de poder generar espacios de interacción social donde el interno pueda también entender el aporte que tiene que brindar la sociedad, y la sociedad también acogerlo, ¿no? Y darle la oportunidad sin estigmatizarlo. Entonces, este eje es muy importante en las investigaciones que también podamos realizar. Claro, la idea, pues, de este encierro, ¿no? Este castigo, por decirlo así de manera coloquial, es que, pues, el interno se reforme, ¿no? No salga peor de repente de su pena. Muchísimas gracias, director, por esta información. Ya para finalizar rápidamente, que nos repita el proceso de inscripción, cómo pueden de repente postularse, ¿no? Todos los detalles. Bien. La inscripción es virtual a través de nuestra página web. Usted entra al INPE, www.inpe.gov.p, va a encontrar un área donde dice formación. Seguidamente, el enlace nos lleva a lo que es el CENEC. Ahí están todos los requisitos de diámetro puntuados. La tasa de pago por derecho de inscripción es 140 soles, que le da todo este tipo de inscripción. Nuestro periodo de formación es un año, ¿no? Donde vamos a nosotros capacitarlos y cubrir todo el tema de lo que tiene que ver con el entrenamiento, lo que hoy dice todo. Lógico, las personas que ingresan tendrán que hacer una cuota de inscripción, o una cuota de incorporación, como se llama, de 1.200 soles, que le cubre todo este tipo, este año de formación. Y, finalmente, solamente animar a la población, a tutela audiencia, ¿no? A la población joven, que se entra en los 20 y los 26 años, a formar parte del INPE. Es una institución muy noble, tiene un encargo muy, muy puntual de atención social. Pero es muy honroso también ser un servidor público en esta oportunidad de INPE, bien de esta oportunidad. Así que los esperamos con los besos agregados. Perfecto. Muchísimas gracias. Fueron palabras de Marco Chucky Cusimaita, director del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios del Perú, ¿no? Para hablar justamente acerca, pues, de esta convocatoria, que hay esta apertura de un curso para seguridad penitenciaria. Ya saben, son 500 nuevos agentes de seguridad en ese aspecto que se esperan recibir o acoger. Así que la invitación está hecha para que puedan postular y prepararse para este trabajo.